Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacerlo de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café ¡Esa canción me encanta compa! ¿Y por qué la quise cantar al principio de este video? Porque vamos a hablar de Jesúsa Rodríguez, una mujer que está completamente en una relación, yo creo que sexual, con el maíz. Si ustedes no conocen a Jesúsa Rodríguez, yo se las presento con todo gusto sensual. Ella es Jesúsa Ramírez, chequen, es diputada por parte de Morena, y es bien polémica Jesúsa Ramírez, no sé si la recuerden con este performance que hizo defendiendo el maíz mexicano. O sea, y mucha gente no la baja de que está loca, de que sabe, o sea, es una mujer artista, desde siempre es artista, ha sido actriz, es escritora de obras, directora, o sea, la mujer es muy talentosa en el ambiente artístico y se metió a la política. Y lo está haciendo de manera magistral, hermosa. Este, y fíjense que Jesúsa, pues ustedes saben que los priistas y panistas le tiran mucha mierda a las personas que no son como ellos. Ustedes saben que los priistas y panistas, pues les gusta que la gente vista caro, zapatos italianos, trajes, este, súper caros, y ven a alguien, ven en la política a alguien como Jesúsa, pues todos los políticos, es su racismo, es su clasismo, los pañistas y priistas no les gusta la gente de clase baja, punto, así de sencillo, ahí están los fifís, si no me creen, ahí están los fifís. Miren, ella es Jesúsa, este, aquí, como les decía, con su performance defendiendo el maíz mexicano, o sea, esta mujer es la onda, sabe muy bien cómo está el pedo, de hecho es feminista, está casada con una mujer desde hace como 20 años, creo que su esposa es holandesa, una mamá así, el punto es que esta mujer es la riata. Y los de la maroma oficial, ustedes conocen este programa en el canal 11 que está haciendo que los pinches fifísen puten, este, y sacaron un personaje, una parodia de Jesúsa, para aquellos que dicen que los del canal 11, esto del programa de la maroma, nada más le tira popó a los personajes periodistas y panistas, a los de la magia del poder, no, también le tiran mierda, también hacen parodia, este, no le tiran mierda, tiran mierda en bolsita, o sea, Scott Torreo es parodia, a personas de morena como a Jesúsa Rodríguez. Entonces, chequen, chequen el video que subió Jesúsa Rodríguez a su cuenta de Twitter, les aconsejo que sigan a esta mujer porque es muy inteligente y ama a México con todo y todo. Escuchemos, vean este video de Jesúsa Rodríguez, hasta simpática es la mujer, escúchenla. Ayer, viernes 28 de junio, saliendo de comisiones, alguien me dijo, Jesúsa, ¿qué haces aquí? Te hacía en Osaka, en el G20, mira. Pero, ¿cómo? Si yo estoy aquí en el Senado cumpliendo mis tareas legislativas, ¿de dónde sale todo esto? Pues todo empieza con un tuit que busca confundir a propósito. Muchas personas lo creen así nomás y sin confirmarlo lo comparten. Así es como disparan la información estas armas de confusión masiva. Y no faltan los politólogos expertos que la dan por buena así, sin comprobar la fuente y difunden la mentira como si fuera verdad. En el Senado votaron que vaya la senadora Jesúsa Rodríguez. La senadora Jesúsa Rodríguez ha declarado, estoy citando sus palabras, que es anti-globalización, anti-reunión con el mundo. ¿Dónde será el G20 en Osaka? Los medios chayoteros nos hacen creer que estamos bien informados. Es como la industria chatarra que nos hace creer que estamos bien alimentados. Fue así como llegué a Osaka, esquina con Yokohama, aquí en Coapa. No te tragues las noticias chatarra, la cuarta transformación eres tú. Tienen que amar a Jesúsa Rodríguez. Si no aman a Jesúsa Rodríguez, hay un pinche problema muy serio con ustedes. A lo mejor los tocaron de chiquitos, tuvieron un feo accidente, alguien los asustaba, no sé, a lo mejor los educó alguien de la familia de Salinas de Gortari. El punto es que hay un problema con ustedes si no les agrada a Jesúsa Rodríguez. Miren cómo tomó las fake news, las agarró, informó sobre esto y todavía hace parodia y se burla de los culeros que inventan. ¿Sí vieron el programa? El sed acá bien chido, todos con traje. ¿Para qué tiene un pinche programa periodístico si dicen mentiras? Jesúsa Rodríguez dice, ah cabrón, yo no saca, pues que me avisen, yo estoy trabajando. Y Jesúsa Rodríguez se da el tiempo porque es una mujer muy inteligente. Muchos como la ven ahí, este, cómo se viste y lo que dice que defiende a los animales, este, al maíz, este, tiene preferencias sexuales distintas. Y pues toda la gente dice, ay Jesúsa no, Jesúsa es una maravilla. Así deben de ser todas las mujeres, completamente plenas, libres, opinando, haciendo lo que quieren. Así deben ser las mujeres. Entonces, si tú ves a Jesúsa y te da un poco de cringe, como por ahí dicen el cringe, el cringe, hay un problema contigo y ve al psicólogo porque a esta mujer hay que amarla. Qué manera de dominar la política, qué manera de callar hocicos, periodicaso en el hocico que le dio estos pendejos de la tele que Jesúsa Rodríguez, los de Morena votaron para que Jesúsa vaya a Osaka. O sea, inventando ahí a sus putas puñetas mentales, este, racistas y clasistas, como diciendo, ay Amblo, va a llevar a Jesúsa, va a ser ridículo. No, eso está en su mente, fifís. Es su clasismo y su racismo que lo hace pensar así. Y si hubieran mandado a Jesúsa al G20, ¿qué? Hubiera sido hermoso, cabrón, verá. Verá, de hecho, Jesúsa en su cuenta de Twitter, no se cansó de burlar. Y chequen, chequen la foto que subió Jesúsa, miren. La foto del G20 y la misma Jesúsa ahí se pone. Miren nada más, aquí está la Jesúsa en la esquina hasta allá. Ahí está la Jesúsa en el G20, sí fue la Jesúsa. O sea, ella misma se burla de las mentiras, de las fake news. Y miren, ahí está el pendejo de Brad, miren, aquí está el pendejo de Brad, es aquí, que está haciendo buen trabajo, lo que sé cada quien. Este, muchos dicen que es el siguiente presidente de México. Ah, ah, yo no lo creo, no me gusta, lo siento muy pasguato. Siento que no tiene eso que se necesita para ser presidente. Herbar no me gusta como presidente, la verdad. Este, ahí están todos, Angela Merkel, aquí están el de Japón, el de China, Vladimir Putin, Bolsonaro. Ahí están todos, el pinche trompeta, ahí está haciendo el ridículo, no sé por qué está ahí el perro. Y aquí está Jesúsa Rodríguez, vean nomás, con su traquecito rojo y su sombrerito y guaraches y su moral. Es una belleza de mujer, Jesúsa Rodríguez, maldita sea. Y si tú opinas que no, es porque tú estás medio soquete, tienes el cerebro lavado, piensas que lo bueno es lo extranjero, lo bueno es esto, lo creativo es aquello. No, compas, tenemos maravillas de personas en la política, nada más que sus complejos, ustedes que tienen sus complejos, pues no los dejan ver, pero Jesúsa es una maravilla con humanos infelices. ¿Cómo ven, humanos infelices? Simplemente les quería pasar esto. De hecho, en la Maroma Estelar hay parodia de Jesúsa, chequen. Escuchemos, un momentito. Perdón, pensé que era diputada, no, es senadora, senadora, fíjense, pensé que era diputada, perdón. Sanadora, perdón, perdón, sanadora. A ver, aventémonos unas carreritas de aquí a Cuicuilco. ¿Por qué dice eso, la parodia de Jesúsa Rodríguez? Porque recordemos que Jesúsa en su cuenta de Twitter siguió un video donde reta a la gente a escalar en, ¿sabe cuánto tiempo? La pirámide de no sé dónde. Y lo hizo la señora y se fue corriendo y luego se regresó. Les digo, sigan a Jesúsa, es una maravilla de persona. Y aquí, pues, en este programa, la Maroma Estelar, pues, hicieron parodia de ella, está muy buena. Le traje un regalo. Ay, senadora, qué amable. Con mucho gusto. Miren nomás. Estas plantas sobreviven solas, se llaman castiquejiquiquitli. Muy bueno, muy bueno. Simplemente quería presentarles a Jesúsa Rodríguez, es una maravilla, vean qué graciosa es, trabaja por México, muy inteligente. Eso fue todo, fui Macalá Cash, comparte este video, tóquense los glúteos, adiós.